Música Mi nombre es Israel Pico Soy miembro de una iglesia eogénica, misionera en la Califía de Minan y me organizo soy uno de los ordenadores del viaje a Israel mi terapia no me dice de Israel por ahí me tienen el afiche con nuestra portada en la baqueta de atrás y yo soy uno de los ordenadores creo que yo soy el pastor Juan Juan y yo soy un volantino probablemente alguno de ustedes ya tenga el volantino de viaje agradezco al pastor Isaías lo conocí, le voy a abrir las puertas de la iglesia, esta hermosa congregación para poder presentar esta mañana el viaje a Israel el pastor Isaías me comentaba que muy muy probablemente estará también viajando con nosotros en este viaje que vamos a tener a diciembre y le voy a explicar algunos detalles sin lo tanto vamos a poner unas fotos aquí bueno hermanos acá hemos leído Génesis 12 Génesis 12 el capítulo de Génesis en la predicación y yo voy a compartir con ustedes un versículo más en Génesis capítulo 12 versículo 2 lo leo yo dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a todos los que te bendigieren y a los que te maldigieren bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ahora hay una bendición cuando nosotros bendecimos a Israel cuando oramos por Israel la Biblia dice oren por la paz de Jerusalén entonces nosotros nuestro deseo de viajar a Israel es también para poder renovar un compromiso y un amor hacia el pueblo de Israel sabemos que allá son nuestras orígenes allá son nuestras raíces el cristianismo se fundó prácticamente en Jerusalén así que el año pasado tuvimos nuestro primer viaje a Israel a la tierra sarta estuvimos más o menos alrededor de unas 56 personas de 4 iglesias diferentes y todo nació porque yo tengo un amigo él vivió por más de 5 años en Israel sabe perfectamente el hebreo y hace años queríamos hacer estos viajes hacia Israel porque yo sé y soy consciente que el deseo de cada cristiano de cada evangélico de cada pastor ministro es el poder conocer tierra santa poder conocer Israel y muchas veces la gente yo viajaba a Israel y les preguntaba yo me llamaba el pico así que mucha gente la gente me decía hermano ¿cuándo tú llevas a Israel? ¿cuándo vamos a poder conocer Israel? así que hemos dejado pasar el tiempo hemos esperado el tiempo correcto de Dios y el año pasado nos lanzamos en este desafío de poder realizar estos viajes a Israel a tierra santa bueno es un tour de 6 días hermanos es un tour de 6 días más que un tour turístico a mí me gusta enfatizar que es un tour donde tenemos un encuentro espiritual con Dios el año pasado tuvimos bautismos en el Jordán tuvimos momentos de la congregación en el Semaní en la Santa Cena en la Santa Cena en Perusalén nuestro deseo es que allá la gente pueda renovar su compromiso también con Dios porque uno ve la Biblia y uno ve historias increíbles en la Biblia pero queremos estar allá y vivir esos lugares poder estar donde cambió Jesús estar donde en la barca donde Jesús iba con sus discípulos por donde estuvo Moisés Abraham los profetas nosotros los heredores de la fe vamos a estar en Nazaret donde Jesús tuvo su infancia pueden conocer como fue la infancia de Jesús vamos a estar en Belén donde nació Jesús en Jerusalén en Gólota donde fue crucificado Jesús vamos a tener una experiencia maravillosa allá nosotros somos como decía un ministerio bendición de Israel allá vamos a poder ir al mismo video y en la portada allá en la afiche ahí están toda nuestra dirección nuestras redes sociales donde pueden estar viendo el trabajo que estamos haciendo en favor de Israel así que no solo YouTube de Turismo sino es para renovar nuestra fe y nuestro amor para Israel ese es el grupo con el amor que estuvimos el año pasado conociendo Tierra Santa ese es el recuerdo Tel Aviv ¿cuántos quieren conocer Tierra Santa? es un sueño es un sueño es un lugar hermoso es increíble hallar a las personas cuando va a ir cada uno tiene una experiencia distinta algunos en el Gólota otros en Jerusalén otros en el Bordán en la Galilea cada uno tiene su movimiento odioso como les decía su pastor está viajando con nosotros también el 30 a noviembre al 6 de diciembre ¿y por qué siete días hermanos? por una cuestión de tiempo sabemos que es muy complicado a veces pedir mucho pero mucho tibia de permiso de trabajo o quien estudia o los niños que van a la escuela entonces los hemos hecho de seis días más un día de viaje por ese motivo dos por un factor económico nuestro interés es que la gente pueda conocer los lugares evangélicos si ustedes se van a dar una agencia para hacer un viaje en Israel le darán un tour católico probablemente donde les van a hacer conocer las iglesias y todo eso pero nuestro interés es que ustedes puedan conocer los lugares donde están los relatos de la Biblia ahora como ministerio agénico vamos allá tenemos un factor también de expuestos como cristianos como ministerios y lo hacemos en diciembre por también una cuestión de clima en Israel porque lo muchos me dicen pero ¿por qué no lo haces en agosto? ¿por qué no lo haces en agosto? porque en agosto en julio las temperaturas son demasiado exageradamente de calor me da presente que aquí es el calor allá es mucho más calor porque es el medio ambiente entonces el periodo sin fridales mayo, abril o si no octubre, noviembre, diciembre o de eso me da más primavera el precio del tour si puedes mover el PowerPoint por favor el precio del tour ya comprendido con todos los hermanos es de mil doscientos ochenta euros mil doscientos ochenta euros donde ustedes van a tener el hotel dos hoteles uno que yo soy en Galilea porque vamos a estar conociendo varios lugares hotel tres estrellas con desayuno y cena incluido a buffet hasta comida internacional donde ustedes pueden comer lo que quieran hasta que estén llenos pueden repetir y repetir y repetir hasta que estén sáticos desayuno y merienda desayuno y cena entradas a todos los lugares turísticos a los museos a las excavaciones a los lugares que cada lugar se les tiene que pagar por allá en el precio del tour ustedes van a tener un pass para poder entrar a todos los lugares turísticos vamos a tener una guía profesional un judío cristiano mesiánico profesional en italiano bueno no solo un italiano y un español porque hay hermanos también de otras profesionalidades de Brasil y Italia entonces ellos también tienen una guía así que ya está en la guía profesionalmente incluida porque allá ustedes van a tener preguntas dudas van a querer aprofundizar en otras cosas así que va a haber una guía allá en un día puede crecer un punto para atrás por favor el transporte el vuelo aéreo en Italia un manete de 23 kilos y una maneta de 8 kilos el aire profesional y el concierto también vamos a tener el último día que el visión en un concierto Israel Adora por eso también vamos a ir a Diciembre para coincidir con este concierto ya incluido en el precio del tour donde están bien sanar con un vis son vistas que vimos anteriormente en Galilea vamos a tener también un culto de adoración donde vamos ellos van a estar ministrando el grupo por el cual vamos a ir ellos van a estar hablando por nosotros y les vamos a también conversar hablar un poco con ellos sigamos adelante ahora él es el pastor Jacobo es el coordenador del tour aquí en la iglesia canada él les va a estar coordenando él tiene las inscripciones así que si ustedes se quieren inscribir pueden hablar con él yo voy a estar aquí cuando cabe el culto unos 10, 15 minutos para el que esté interesado y quiera tener más información ahora ¿cómo acceder al viaje? como les decía el viaje es de 1280 euros pero ustedes pueden pagar hasta el 30 de octubre pueden pagar el viaje pueden pagarlo a cuotas o pueden pagarlo totalmente al 30 de octubre lo que es importante es la inscripción es necesario que se pueda inscribir con 50 euros de inscripción de esos 50 euros después se los descontamos cuando esté pagando el total del tour o sea 1280 serían 1230 eso es importante en la inscripción con la foto del pasaporte porque así reservamos sus pasajes su vuelo además solamente tenemos unas 40 personas inscritas y vamos a cerrar los grupos pero pueden tranquilamente inscribirse pueden como les decía el pastor Jacobo que es el coordenador de la organización cuestión de documentos es importante que el pasaporte tenga que caducar a julio del 2018 tiene que caducar 6 meses después del viaje y para los que no tienen su edad italiana este es el soñor caducar 2 meses después del viaje o sea en febrero podemos tranquilamente no importa la sociedad de donde ustedes sean pueden viajar con nosotros no hay problema para entrar a excepción de países como Bolivia y Venezuela para ellos un poco más están invistos para poder traer red pero los demás países de Latinoamérica o Centroamérica o Europa no tienen ningún tipo de problema para poder traer red aunque porque vamos a estar entrando con nosotros la última cosa y ya termino los niños menores de 2 años tienen un descuento del 70% y los menores de 15 años un descuento del 15% así que hermanos es una modalidad increíble que tenemos de Israel como les digo es un duro económico porque ya tienen todo incluido no tienen que echar a nada ya está todo pagado con eso va a ser una revisión por entrar ya tienen la facilidad de pagar tranquilamente hasta el 30 de octubre ¿amén? ¿haben entendido? amén yo quisiera para terminar quisiera pedir al pastor de poder orar por este viaje que vamos a tener a Israel si puede por favor orar por este viaje que vamos a tener a Israel y que Dios no puede recibir la iglesia de la paz amén gracias un lugar maravilloso donde el Señor todo cristiano de alegría Señor con su corazón conocer Padre amado ponemos en tus manos señores de tú ponemos en tus manos este viaje Padre ponemos en tus manos mis hermanos que están organizando Señor para que así se puedan añadir nuevos cristianos Señor para que Dios pueda tener la oportunidad de viajar Señor a ese lugar Señor a ese lugar precioso Padre mío que tú otra vez Señor por tu gracia y por tu misericordia lo has instaurado Señor en estos últimos tiempos Padre amado te da mala gracia en el nombre de Jesús Nazaret amén 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 Amén